¿Qué pasa por la cabeza de un bicampeón del Dakar como tú ante semejante desafío? Bueno, pasa lo normal a estas alturas de la película, que ya está la carrera a puntito de iniciarse y pues con ganas de que se inicie, pensando que has hecho todos los deberes bien hechos y con ganas de que llegue ya el primer día y que empiece la carrera y que se vaya desarrollando y conocer este país nuevo que nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que te quita el sueño de ese país nuevo que te vas a encontrar? No, no me quita el sueño nada, que no se rompa el coche y el resto ya depende de Lucas y de mí. ¿Y cómo se prepara el Mini en esta ocasión? Yo creo que está mejor que el año pasado, sin duda. El coche ha mejorado, los problemas que tuvimos pensamos que se han solucionado y sinceramente esperamos poder plantar batalla al equipo Toyota. ¿Dónde crees que está Mini respecto a Toyota? Si Toyota es un 10 como favorito, ¿dónde estaría Mini? Quiero pensar que 9, porque si hay que dar el favorito son ellos que han ganado, pero vamos a tratar de... vamos a esperar a verlo. ¿Será Arabia más dura que América y que África? Ni idea, las valoraciones después de la carrera. Y no da un poco de pereza empezar de cero otra vez a convencer a la gente de que esto es un Dakar de verdad, como pasó con América después de África. Ojo con Sudamérica, que los Dakars en Sudamérica eran muy muy duros, más de lo que la gente se piensa y de hecho el porcentaje de abandonos era muy similar al de África. Es cierto que el terreno en ocasiones era diferente, pero eran duros y la temperatura lo hacía todavía más duro y la altitud. Aquí, lógicamente, volvemos un poco a un terreno más tipo africano a ver qué nos encontramos. Desde luego nos vamos a encontrar tramos muy largos de más de 500 kilómetros, creo que son tres en concreto y bastantes de más de 400. ¿La motivación para volver cuál ha sido, aparte de ganar? Que disfruto haciendo lo que hago, que me gusta y que pienso que puedo ganar. En lo personal, ¿crees que te va a jubilar en un futuro muy lejano, antes el DNI, el crono o la familia? Una mezcla de todo. Y bueno, por último, Fórmula 1, porque Carlos lo ha hecho este año fantásticamente bien. Una valoración muy rápida de Fórmula 1 el año de Carlos, fantástico. Bueno, yo creo que el año ha sido muy muy bueno. Todos los análisis y las valoraciones son muy positivas. Y ahora lo que se tiene que centrar es en no distraerse mucho, preparar bien el año que viene y a seguir mejorando. Y una duda que yo he tenido en lo personal, ¿crees...? Yo siempre he pensado cuando surgió la posibilidad de McLaren, que no surgió la Renault, quizá te hacía más ilusión a ti que a él, dado que en los 90 tú viviste una cercanía con el equipo, con Senna, en fin. ¿Habéis hablado de esto? Yo lo que quiero es lo mejor para él. Si es en McLaren que él está encantado, pues en McLaren. Y bueno, ahora lo que se tiene que centrar es, tiene contrato el año que viene en hacerlo lo mejor posible. ¿Y le ves en el ride en algún momento o todavía le queda muchísimo? De momento no. De momento no. Pues muchas gracias, Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!